¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡P***! Llevamos 10 km de etapa, de un total de 100 vendaval rabia, de ratas a la paja. Y empieza el duro muy loco, la que nos espera hoy. Supimos bastante de mil metros, o sea que la que va a caer va a ser chica. A disfrutarlo, que es un colegio. Vamos. ¿Vamos? Vamos. Venga, esto es ánimo fuerte, ¡hombre! ¡Vamos para allá! ¡Venga, todos locos! ¡Todos locos! ¡Hostia puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso está mirando! Como escucháislo haciendo ¡Pssst, psst, psst! No sé, no sé ya, la hijoputa, ¿eh? ¡Venga, venga,��면, normal! Venga! Vamos todos locos! Hoy nos tienes que sacar! Venga, vamos! Venga, venga, venga! Dale, dale! Vamos para allá! Bueno, acercándonos a los 2.000 metros, aquí es donde nos han empezado a tener una sensación térmica de 0ºC y ahora sí que ya empieza a llover fuerte, es la que nos espera. Nos estamos metiendo para la nube, así que durante los próximos 24-25 kilómetros vienen dos bolitas y algo más de regalito para coronar y hoy la carrera la podemos ganar de subida y la podemos perder de bajada. La bajada es técnica y jodida, así que tenemos por delante a María Pujol y a Chambita que van líderes, les tenemos como 5 minutos de la general y aquí les tenemos a 1 minuto, así que aún podríamos pelear por la etapa y los segundos clasificados en Trek, las tenemos por detrás. Así que hoy les podemos recortar el minuto y pico que nos llevan y meternos segundos y luego ya, mañana, Dios dirá. Tengo una pedazo de trueno loco. Mira, mira, sale con tus cojones. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Ole. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Muy bien. Joder, muy bien. Eres la única que va montada, eh. Todo el mundo va andando. Súper bien, sale. Súper bien. En unos hogarios como la copa de un campanario, tú. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Vamos! 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 vamos a tener sensación térmica de entre 3 y 0 grados, yo la verdad es que ya voy congelado a unos 400 metros de desnivel para coronar, así que como puede estar la cosa arriba. Además, cagate lorito con la subidita, ¿sabes? O sea, 12, 13, 14 y piedra mojada, piedra rota. La puta, la puta bajada, no se ve una mierda entre la niebla y la de bargafas. ¡Aquí está jugada! ¡Vamos! ¡Aquí está jugada! ¡Aquí está jugada! ¡Aquí está jugada! ¡Aquí está jugada! ¡Putos locos! Acabamos de pillar a los horrendaluces, ahora sí que hace mucho frío y partiendo liderazgo de etapa. Y esto va a ser una guerra los últimos 30 kilómetros. porque aquí va a querer ganar sale, va a querer ganar María y los tres vienen muy cerca por detrás peleando la segunda plana. Así que... Este chambita, cabrón, ¿qué patas tienes? ¡Hijo de perra! ¿Qué desayunas tú? Nos tendréis que contar el secreto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok, ok! ¡Vale! 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 Está a ligar por ahí el palo bajando y ya sé que tú eres débil. ¡Venga! ¡Dejarse de mariponadas! ¡ crisi bebe皆! ¡Vamos ahora de camino para allá! ¡Los triatletas! ¡Gracias por disfrutar de eso! ¡Słucho! y y y y